El Papa Romano citó a Mateo XXV para defender el comunismo, conocido también como la izquierda, que ha llevado a la pobreza y a la miseria a países como estos. El Papa habla de Mateo XXV, donde Jesús narra diciendo, porque estuve de hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis. El Papa utiliza este versículo para decir que el comunismo está bien y que la Biblia lo respalda. Y aunque sin embargo Jesús se preocupaba siempre por los más necesitados en general y llama a sus discípulos a poder hacer lo mismo, sin embargo en esta escena del juicio final, los hermanos de Jesús son sus discípulos a quienes les ha revelado al Padre y a quienes les ha enseñado a orar a Dios como Padre. Este versículo está hablando del día del juicio de las naciones, donde dependerá de cómo han respondido a los cristianos que llevaban el Evangelio. Cristo se identifica con su pueblo, sufriendo con ellos en el sufrimiento, y la compasión mostrada a ellos es compasión mostrada a Él. Así que el Papa no debería retorcer las escrituras para poder respaldar sus ideologías políticas. Construyamos la nueva justicia social. El Papa habla de una nueva justicia social. Este título pareciera inofensivo y beneficioso para todos, pero en realidad es... La justicia social es robo. La justicia social es, te voy a quitar a ti para dárselo a otro. Es robo. Si yo quiero darle dinero a alguien para un tratamiento de una nena, si a mí me da la gana sacar dinero mío para ese tipo de cosas, lo hago. Que tú me saques a la fuerza para hacer planes sociales, dinero, es robo. Para que un montón de vagos no trabajen, es robo. Ya está. La envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Que la envidia, que es la base de la justicia social, es un pecado capital. Y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social es una abarración. ¿Me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el acercado puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? ¡Jamás! Ahora, sabiendo qué es esa nueva justicia social, los cristianos deberíamos estar a favor o en contra. Escuchemos lo que responde este pastor. ¿Creemos nosotros como cristianos en la justicia social? Y la respuesta es sí, porque soy cristiano. ¿A qué yo me refiero? Bueno, el hecho de que por el hecho de ser transformado a la imagen de Dios, nuestro Dios es un Dios que ama la justicia. Y por lo tanto, yo debo aborrecer la opresión, yo debo aborrecer el racismo, yo debo aborrecer la esclavitud, porque soy cristiano, simplemente. Pero cuando hablamos de justicia social, estamos hablando de un movimiento. Y nosotros no estamos a favor del movimiento. O sea, nosotros creemos que como creyentes debemos predicar, si yo estoy predicando de un texto como el de Colosenses, yo voy a decirle a mis hermanos en mi iglesia que está mal que un rico discrimine a una persona porque es pobre. Y está mal que un pobre tenga prejuicios contra el rico simplemente porque es rico, porque lo que, la manera como Dios se glorifique en la iglesia es mostrando un tipo de unidad que es evidente que sólo la puede hacer el Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en que el creyente debe ser justo y debe amar la justicia. La primera tiene que ver con la dimensión de la realidad. Las ideas sobre las que seguramente ustedes trabajarán no debieran perder de vista el angustiante cuadro en el que una pequeña parte de la humanidad vive en la opulencia, mientras que una cantidad cada vez más numerosa le es desconocida dignidad y son ignorados o violados sus derechos más elementales. No podemos pensar desconectados de la realidad. Según la justicia social a la que apoya el Papa Francisco, es que siempre los ricos tienen que darle a los pobres, de que no es justo que un grupo de personas tenga mucho dinero y viva en la opulencia, mientras que otros vivan en la escasez y en la pobreza. Pero irónicamente, esto no es algo que practica la iglesia católica con todas las opulencias que tienen ellos. La iglesia católica romana es la más enriquecida de todas las religiones. Es bastante irónico que una persona que defiende este tipo de justicia social esté rodeado de mucho oro, de mucha opulencia y de muchas riquezas, mientras que hay muchos pobres que se beneficiarían si esas riquezas serían distribuidas. Han tenido, obviamente, siglos de enriquecimiento. La iglesia católica es una de las instituciones más ricas que existe en el mundo. Y no estoy hablando culturalmente, porque culturalmente también tiene sus implicaciones. Estoy hablando en especie, estoy hablando en dinero. Son una de las instituciones más ricas. Ellos no comen frijolitos como tú. Ellos no comen tortillita, harina y calabacitas como tú. Ellos viven en la opulencia en sus palacios. Y es muy difícil poder construir la justicia social sin basarnos en el pueblo. El pueblo es la quinta base para construir la justicia social. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensado de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal. Los pobres. Los pobres. Y quien me pone que el Papa es otro gobernante más, sí, 100% de acuerdo. Otro gobernante más. Ya está. No puedo entender a alguien rodeado de oro por todos lados diciendo que el socialismo está bien, que el neoliberalismo es malo, que no sé qué. Me la mola. Me la mola. Rodeado de oro por todas partes y con miles de millones que tiene ahí dentro del Vaticano. Déjate de joder, loco. Déjate de joder. No hay nada más capitalista que el Vaticano. Ni me acuerdo. Pero un socio que fue al Vaticano me dijo cuánto costaba la entrada. Y barata no cuesta. Así que capitalistas son ustedes, cabrones. Capitalistas son ustedes. Y tienen su policía privada y tienen todo privado ahí dentro. Así que déjense de romperlo. Esto no va contra los católicos, ojo. Lamentablemente, este tipo de religiosos intentará mezclar el Evangelio con sus ideologías. Y desde el Evangelio, lo que a nosotros creyentes Dios nos pide es ser pueblo de Dios, no élite de Dios. Con lo que no estamos de acuerdo es con los ismos, con los movimientos, que quieren conectar el Evangelio y distorsionar la naturaleza del Evangelio y convertir el Evangelio en otra cosa. Asumiendo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada. Amados hermanos, corríjame si estoy entendiendo mal, pero este hombre está tratando de incentivar a que no haya ningún derecho a la propiedad privada. Este personaje dice que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, la Biblia dice esto en el décimo mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La Biblia nos manda a no codiciar lo ajeno. El derecho de propiedad es un derecho natural secundario. No hay justicia social que pueda cimentarse en la iniquidad que supone la concentración de la riqueza. Acabamos de ver hace unos minutos quien realmente tiene mucha riqueza y no lo está compartiendo con los pobres. Me cansa saber que la iglesia católica está cada vez menos cristiana y cada vez haciendo más negocios con los pobres y con el pobrismo. Otra reacción al triunfo de Javier Milei que me pareció absolutamente repugnante y repulsiva fue la del sacerdote pobrista Francisco Paco Oliveira. Francisco Oliveira publica en Twitter lo siguiente. Como ganó la oposición que dice que donde hay una necesidad no hay un derecho, quiero pedirles a los votantes de mi ley coherencia y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada. Escuchá una cosa, Paco. La razón por la cual existen tantos comedores como el que vos administrás es por la inmensa pobreza que hay en este país gracias a los gobiernos que votaste vos. Esto me molesta mucho del pobrismo, ¿saben? Esta cosa de querer mantener a los pobres, que sigan viniendo al comedor. ¿Sabes qué pasa, Francisquito? Yo no quiero que los pobres sigan yendo al comedor. Yo quiero que se la puedan ganar. Hay que hacerle entender a la gente que puede salir de la pobreza, que no tiene que pudrirse en un comedor administrado por un hijo de... Nefasto el mensaje de Francisquito, el curita, el sacerdote amigo de los poderosos y claramente enemigo de los pobres cuando los pobres no hacen lo que él quiere. Esto no es Cristo, muchachos, ¿eh? Esto no es Cristo. Esto es lo menos cristiano que he leído en mi vida. Y porque la Iglesia Católica Romana está teniendo un comportamiento poco o nada cristiano, el gobierno de Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, ha decidido suspender la relación con el Vaticano. Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei. Asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir. Pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras... El Espíritu de la Iglesia人 Ahora, escuchemos por un momento a Francisco Paco Oliveira. Y sí, es el sacerdote que subió el tuit e hizo enojar a Dana. Lo que me duele sobre todo es que son dos proyectos que en mi ley diga la justicia social es una mierda. Y bueno, para nosotros la justicia social es el centro del evangelio. Porque los pobres son los preferidos de Jesús, si no hay justicia social. Con lo que no estamos de acuerdo es con los movimientos que quieren conectar el evangelio y distorsionar la naturaleza del evangelio y convertir el evangelio en otra cosa. ¿Qué hacemos? Yo estos días me estoy preguntando si gana mi ley, ¿qué va a pasar con los pobres en nuestra patria? Que ya la están pasando mal. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a meter en una cámara de gas y así los quitamos de en medio. Porque en definitiva las propuestas de mi ley van por ese camino. Y las propuestas de Francisco van por el camino absolutamente contrario. Escrito, no porque yo lo diga. El Estado tiene que estar presente para redistribuir la riqueza. Bueno. Claro, sería genial que el Estado pudiera distribuir toda la riqueza que tiene la Iglesia Católica Romana con los pobres. La nueva justicia social que propone el Papa Francisco es de que la gente que vive en la opulencia distribuye esas riquezas que tiene hacia los pobres. Pero sin embargo, eso no es lo que practica el Papa Francisco. Es todo lo contrario. Escuchemos brevemente un resumen de las riquezas que tiene la Iglesia Católica Romana. El valor del Banco Vaticano es aproximadamente de 1.245 billones de dólares. 1.245 billones de dólares con todas sus acciones. Y esto lo dijo Juan Antonio Guerrero, prefecto de la Secretaría de Economía en el 2021. O sea, no es algo viejo, es algo nuevo. Y eso porque quieren transparentar las finanzas. 1.245 billones de dólares. Billones de dólares. Ay, los cuadritos de Miguel Ángel son el patrimonio de nuestra Iglesia. Nuestra Iglesia muere de hambre. Sácate de tu Iglesia rata. Ratas, desvergonzadas. Entre vosotros no será así, dijo Cristo. Entre vosotros no será así. Eso expuso Juan Antonio Guerrero, prefecto de la Secretaría de Economía en una entrevista en el 2021 con el Vatican News. Mire nada más esto. En el mercado inmobiliario, el Vaticano ha señalado que cuenta con más de 5.000 propiedades alrededor del mundo. Que en su mayoría, alrededor del 80% están en Italia y el resto alrededor del mundo. Entre las que se encuentran algunas propiedades de lujo en Londres, en Ginebra, en Lausana, en París, de acuerdo con Red Waste. O sea, ¿cómo me van a venir a mí a hablar del diezmo de los protestantes? Es una institución que de verdad es prostituta. ¿Le preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo? Y siempre. ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca. La justicia social. No hay otro. El Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Espera, perdón. Raúl Castro es un muerdo. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. Pero el Papa, ¿crees que el Papa tiene una afinidad con Raúl Castro? Sí, exacto. Sí. Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Lo cual, eso es un problema. Pero, además, es alguien que considera que la justicia social es un elemento central de su visión. Y eso es muy complicado, porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces, implica dos cosas. Una es un robo. Y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los diez mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema que está violando los diez mandamientos. El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley. Y no me parece que sea algo justo, digamos, que algunos sean premiados y otros sean castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. Las ideologías izquierdistas que apoya el Papa Francisco nunca van a estar de acuerdo con las ideas liberales que pretende el presidente Javier Milei imponer en su gobierno. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Ahora, quiero aclarar que este video no se ha realizado para poder exaltar a Javier Milei. No pretendemos creer de que él sea el salvador de Argentina ni nada por el estilo, pero de algo que sí puedo estar seguro es de que este gobierno no agradará nada al Papa Francisco. Recuerdo la escena cuando Jesús estuvo con Pilato, Y esto es lo que ocurrió en el libro de Juan, capítulo 19. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Así que nunca olviden, hermanos, que Dios es el mismo que pone reyes y quita reyes para bendición o maldición de las naciones. Así que te repito nuevamente lo que dijo Jesús, Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y esto es lo que tiene muy bien en claro el presidente de Argentina, Javier Milei. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? Por lo tanto, quiero darle las gracias a todos y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Ok, hermanos. Después de toda esta exposición sobre la justicia social, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? ¿Deberíamos involucrarnos en este asunto? ¿Es posible de que esta idea de una justicia social, como cree el Papa Francisco, sería una opción para poder mejorar las relaciones entre las personas? Bueno, escuchemos lo que tiene que decir nuestro hermano Paul Washer. Mira, hermanos, yo he estado en el mundo árabe, musulmán, y he visto hombres palestinos, judíos, árabes, en la misma congregación, amándose los unos a los otros como hermanos. ¿Cómo? ¿Por medio de un sistema filosófico? No, por medio del Evangelio de Jesucristo. Yo soy ciudadano de los Estados Unidos y voy a respetar mi país, sus leyes y todo lo demás. Pero yo pertenezco a un rey y un reino que no es de este mundo. Mis hermanos se encuentran en Perú, en las Filipinas, en Irak, Irán. Son mi familia por el Evangelio. Yo no voy a añadir nada a mi Evangelio porque mi Evangelio no necesita ayuda. Yo respeto a los que trabajan en esta área, pero no me he metido en este asunto y no voy a hacerlo. Yo voy a predicar el Evangelio hasta que todos escuchen y como resultado del Evangelio que yo predico, tú vas a ver más naciones y más personas caminando en unidad que ellos que tienen un sistema de justicia social. Gracias.